Hola a todos, hoy vamos a hablar de una cosa súper interesante que ha pasado hace nada, o sea, han traducido el Private Idol El Private Idol es un juego súper chulo, muy interesante, muy bonito, muy currado Es un juego de la Unex, Unex si no lo conocéis, aunque realmente Unex es, digamos, una empresa que se creó, no es una empresa, es una colaboración entre Neck y Hucho que crearon esta empresa para hacer juegos para máquinas de Neck Uno de esos juegos es este, Private Idol, sale en PC Engine como Neck Home Electronics porque Unex realmente el principal, el que paga los proyectos es Neck y es el que tiene después la licencia de esos proyectos y han traducido este juego, este juego es una caña, este juego es un juego de los últimos de la consola no tan últimos, este juego si mal no recuerdo es del 95 puede ser y es un juego muy interesante también digo que todavía falten tantas cosas de calidad, de calidad mucho más alta que juegos de Super Nintendo, de juegos de Mega Drive o de cualquier cosa de la época en plan Roll y tengas que ver mil traducciones horribles de absolutas mediocridades de Super Nintendo y la verdad es que es muy triste o retraducciones por la cincuentena vez del puto Zelda, del puto juego de Square que además es malísimo sin contar los que eran realmente de Square porque la mitad o más de los de Square de Super Famicom no son de Square, son de terceras compañías y Square solo se edita pues de vez en cuando tener la alegría de que alguien te coge y te traduce un juego que tú no conoces ni conocerás en la vida, en la mayoría de los casos y que yo te enseño aquí pues tiene mucho mérito porque por ejemplo además cuando los de Old tradujeron la mierda del Snatcher de Mega CD dijeron, no es que las intros no podemos poner los subtítulos Yuna 1, intros subtituladas Yuna 2, intros subtituladas Private Idol, intros habladas, subtituladas No podéis Además subtitulando la guarrada del Snatcher de Mega CD que como digo yo, no es una opinión, es un hecho Tenéis el juego foto a foto de principio a final en mi blog enseñando todas las guarradas del juego de Mega CD americano hecho por Becarios Pero como me digo, la noticia es que nos han traducido este juego Y además, te preguntarás, ¿qué es Private Idol? Private Idol es un anime Que sale por primera vez en el anime Freak 1 de PCFx Y es un anime, unos ovas originales que solo existieron aquí No se publicaron en ningún sitio, los derechos son de NEC Los pagó NEC Y aquí tienes el ova enterito PC Engine soft, original escenario Tres series, original animation O sea, aquí también enseñan lo que es el de PC Engine, entiendo también Como Telecombo Review Sí, es una review del de PC Engine Pues no me acuerdo lo que enseñaban aquí Lo pondré Lo pondré Ya que lo tenemos aquí, lo pondré Y el tema es que, por ejemplo, mientras que el juego de detectives De las chicas detectives Por cierto, he hecho el mismo dibujante de Private De PCFx es una mierda Este es lo que tendría que haber sido el de PCFx Es un juego Que además Usa la Arcade Car para cargar nada O sea, te carga al principio Te sale una foto diciendo que te está usando la Arcade Car Y entonces Pasa a cargar nada Te carga un montón de cosas desde el inicio Y ya te olvidas No hay ningún problema Entonces, os lo voy a enseñar Por cierto, tengo que descafenado Que ya está Pero estoy muy contento Porque esto es un juego con una cantidad de texto tremendo No es un juego de rol ¿Esto de qué estilo es? Por si alguien lo pregunta Esto viene a ser lo que vendría a ser una Visual Novel Una Visual Novel que Se ejecuta no solo con fotos Aquí tenéis la Real Station Car con el nombre Como casi todas las de NEC No todas, pero como casi todas Y es un juego que no es excesivamente claro Sencillamente porque desde Occidente es un juego En el que tienes un nivel excelente de japonés O no puedes jugar Por supuesto, todas las voces de primera calidad De actrices de primera calidad De dobladores de primera calidad Y encima el juego es chulísimo Porque es un juego de Detectives, por así decirlo O sea, tienes que buscar pistas Para hallar la solución Y no sé si en el caso El asesino Además, está curradísimo Al nivel técnico De una manera realmente excelente Es un juego excelente Si comparas este juego A nivel técnico Con cualquiera, por ejemplo De Mega CD Deja al de Mega CD Como una mierda Pinchar un palo Pero eso ya lo sabemos Solo viendo el Snatcher Entonces ahora os voy a enseñarlo Lo bueno de esto Es poder ver el juego original La caja original Saber de qué viene Y ahora lo que vamos a hacer Es sencillamente poner el soporte Para que podáis ver el juego en inglés Desde el SD Un momento Voy a sacar esto de aquí Y vamos a poner esto así Un segundo Así Y ahora encendemos Después miraré la review Del DCX Ahora tengo curiosidad Lo bueno es que Al tenerlo todo conectado Lo tenemos ahí Por lo tanto Solo tengo que encender La FX Poner el juego Y verlo Eso es lo bueno De tener las cosas conectadas Y como digo Private Eidol Es una cosa totalmente Exclusiva Y con licencia De Netflix O sea No hay ningún Nada de estas En ningún otro sitio Que no sea PCFX Que hay los sobas enteros En todos los anime freak Y Eso Se gastaron la pasta En hacer un anime Exclusivo Y aparte No diré que es fantástico Pero Está bastante bien Y ahora vamos a Poner el juego A ver La calidad de las fotos es Y del colorido Y de la definición Es perfecta Y vosotros pensaréis Hostia Esto debe ser un juego De fotos Si y no Como he dicho La estructura es de una Visual Novel Pero está hecho Como un juego de rol O sea Tiene partes de Visual Novel Y tiene partes De juego de rol Pero sin enemigos Es más que nada Moverte por los escenarios Encontrar las vistas Las pistas Y resolver Los puzzles La calidad del juego Es Guapísima O sea El juego Las voces Son guapísimas La calidad De la factura técnica Es impecable Y siendo De los últimos juegos No de los últimos Pero que ya Digamos que ya Hacía un año Que estaban las consolas En Tentando pisar la venta Lo normal es hacer juegos De más serie B Y en cambio Hace esto Que está currado De arriba abajo Izquierda a derecha O sea Y además Como casi todos Los últimos juegos De NEC Utilizando la arcade Es que ya nada más Como se ve El color Dices Hostia que guapo Se ve Muy guapo Este juego Aparte Incorpora una cosa Que no incorpora mucho Muchos juegos Pero que es muy chula Ahora os la enseñaré Pero es que todas las fotos Son una guapada Los colores Que utiliza Las tonalidades Son muy guapas Te metes aquí Puedes formatear La memoria De la consola Y puedes borrar Archivo por archivo Y no solo eso Sino que le meten Una interface Tal Porque esto yo lo había visto Me parece que El Dragon Knight 3 También lo tiene Pero solo texto Y más guarrote Aquí con fotos Dibujitos Y todo el rollo Incluso te deja conectar El 128K Adicionales A la consola Y aquí te dice Cuanto ocupa Cada juego Y te dice Cuanto espacio Tenemos libre El MyStar Es este Es el Private Table Y ocupa 728 Podemos irnos De aquí En cualquier momento Y vamos a continuar Podemos grabar Cinco veces Pero ya hemos visto Que esto ocupa Un montón de memoria Para grabar Os voy a enseñar Cuando empezamos El juego Carga al arcade Car Con una foto Muy bonita Además El primer inicio De juego Es como si fuera Un Snatcher O sea Es por fotos Y después Tenemos esto Juego de error Super bonito Super detallado Y que básicamente Solo tenemos que Y como veis En perfecto Inglés Todo Vale Vamos a tocar Y no hay modo De lucha De nada O sea Es investigar Todo el escenario Qué guay Qué guay Qué guay Qué guay Y como veis Hay cosas que Influyen en la historia Y cosas como esto Que no Que son sencillamente Añadidos Para dar más variedad A lo que es el juego Podemos quitar las voces Si queréis Pero Jugar a juegos así En inglés Es una gozada Y jugar a juegos Con esta calidad Es brutal Porque el juego así No lo tienes En Super Nintendo Ni en Mega Drive Y Mega CD Lo que hay de esto Que es la Bruce Yashura Pues Tenemos que jugar Con colores Que dan lástima Y Y mucha menos calidad Y aquí Se lo han currado Un montón Tenemos que ir buscando Objetos Pensar Qué hacemos con ellos Representa que Están en un rodaje De una película de terror Y se quedan tirados Y encuentran una mansión Luego aquí tenemos Esto Que son Todos los personajes Que de momento Hay en la historia Y te explican Qué El rollo De cada uno Lo que es una pena Que después de tanto tiempo Todavía solo tengamos En inglés La mierda Del snatcher De Mega CD Lo que pasa es que También supongo Que debe ser una cosa Típica de los americanos Si traducimos El snatcher De Mega CD La gente De PC Engine La gente jugará Al snatcher De PC Engine Y verá Y verá Y verá lo puta mierda Que es el snatcher De Mega CD Y toda la historia Y toda la mentira Que se ha contado Del snatcher De Mega CD Pues se verá Y eso No interesa Entonces El de PC Engine Digamos que no se traduce Porque como habéis visto Es que no invento nada Solo tenéis que ir A todas las entradas Del blog Con el juego entero Comparándola El de Mega CD Y el de PC Engine Comparándolos Foto a foto Para ver La desgracia Que hicieron con el noche Pero realmente Este juego Es que es guapísimo O sea Este es aquello de Con tranquilidad De no tener Un modo de lucha Con todo curradísimo Guapísimo Y es eso Básicamente Tener que ir Descubriendo A ver Aquí Salvar Solo es esto No Solo te Ocupa tanta memoria Que solo podemos grabar Bueno Vamos a grabar encima Settings Vale Si, si Si saco esto ¿Qué pasa? Y no hay más Es que no hay más Hay localizaciones Es escenarios Guapísimos Pero currados De una manera Muy bestia Este es más sencillito Es la primera mansión La mansión abandonada Pero Está súper bien hecho Rápido No te tienes que preocupar De modos de lucha Infernales Que te rayan Mil veces Aquí no hay nada Aquí no hay nada Curioso Como veis Como veis La zona Realmente es pequeña Aquí tenemos Una escalera Que va hacia ¿Dónde estamos ahora? Ah Vale Aquí Cerrado La puerta No se abre Vale Pues tendremos Que buscar una llave Básicamente Como he visto Es un juego De investigar Lo cual me parece Chulísimo Tío Sin modo de lucha Sin ataque Sencillamente Investigar Y este juego En inglés Es una total Y absoluta Oza Mucha gracia A la gente Que traduce Estos juegos Que no se deja Guiar por la moda De vamos a traducir El juego de Super Nintendo Que es un montón De mierda Pero lo traducimos Porque es un juego De Super Nintendo Para traducir Un juego Con un montón De texto Que sea un juego De calidad De calidad Y un juego Único Esto es un juego De calidad Y es un juego Único Y ahora Lo tenemos En inglés Que guay Obviamente Y bueno Básicamente Esto Animaros A quien tenga Un SSD O Incluso En el emulador Espera Ahí he visto Que hay otra Planta abajo Sí, sí, sí Ahí es un jardín A ver Aquí no puedo Aquí Vale La caldera Huesos blancos Como veis Es súper interesante Realmente Realmente Si hubieran hecho El snatcher Así Podría haber salido Bueno Que realmente Si lo miras así Esto lo pones Modo lucha Ese snatcher Pero 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 Que guay Es un juego Totalmente desconocido Aquí Porque realmente No se puede jugar En japonés Pero ahora Tieneslo en inglés Es un juego De pasártelo Muy bien Jugando Vale Aquí no podemos Hacer nada Y este es el generador Vale No tiene la sofa Tenemos que ir a buscar Diesel para el generador Vale Ya tenemos que ir a buscar Unas cuantas cosas Qué guay Tío La verdad es que Este es un juego Que siempre tenía La aspirita De no poder jugar Por no tener Un nivel de japonés Guau Porque el juego Es una currada Y ya os digo Que cuanto más avanzas Los gráficos De todos son Más detallados Más bonitos Más currados Aunque ya Pues si son Súper bonitos Súper bien hechos El colido Es súper Es solidísimo Las fotos son Espectaculares Y digo espectaculares Pero como te pongas Una de media cera Al lado Te puedes poner a llorar Y bueno Hasta aquí eso Y como digo Muchas gracias a esta gente Por darnos Este regalazo Hasta luego Chao